Ya tenemos ya trama con un chado lo... ...e se puede ser un caso de que me va a lo hacer, ¿eh? ¿Es el caso de que me traiga la sancidad? ¿Se le haces una gente que tiene 6 cien años? ¿Es el caso de que me traiga la sancidad? Gracias.